Ya hay una fecha pactada para decidir si los tres presuntos homicidas de la periodista Lourdes Maldonado enfrentan un juicio por los hechos. Así es, un juez de controles va a tomar la decisión el próximo 14 de febrero, esto en base a las pruebas que hay en su contra. Pero vamos con Claudio Orozco que nos tiene lo último. Es Guillermo N., 22 años, uno de los tres detenidos por el homicidio de Lourdes Maldonado y según la fiscalía fue él quien disparó contra la periodista. La captura se dio 16 días después y Eric, el que condujo el taxi, al momento de su detención vestía la misma ropa que se aprecia en las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia vicinales el domingo que fue asesinada a Maldonado. Junto con Eric y Kevin, los otros dos detenidos fueron ya internados en la penitenciaría de la mesa y la misma noche de este miércoles se llevó a cabo la primera audiencia para imputar los cargos. Es una audiencia de formulación de imputación donde le hacen del conocimiento de los imputados, los cargos que la fiscalía les está atribuyendo. Fueron detenidos en diferentes cateos y por otros delitos como posesión de drogas. El juez calificó de legal su detención en la primera audiencia, pero finalmente ante la juez la fiscalía presentó diversas pruebas para acusarlos del homicidio de Lourdes Maldonado. Hay la comisión de un delito flagrante y desde luego que al advertirse que se trata de personas que pudieran tener relación con este caso concreto, pero por el caso concreto de interés de este día, la expectativa es vincularlos al proceso por el homicidio. A petición de la misma fiscalía, la primera audiencia se llevó a puerta cerrada. Únicamente permitieron el acceso al ministerio público, los imputados y la defensa, aun cuando la ley establece que deben ser públicas. Porque acuérdense que en esta audiencia es donde le hacen saber quién va a declarar, obviamente en su contra, porque no son testigos de descargo. Entonces le hacen saber al imputado quién va a declarar y para efecto de cuidar esa integridad es que decidió hacerla privada. Finalmente se solicitó una ampliación a 144 horas para llevar a cabo la segunda audiencia, donde determinarán si son vinculados al proceso. Mientras tanto se quedan internados en la penitenciaria de la mesa. El próximo lunes, 14 de febrero, se lleva a cabo la siguiente audiencia, donde se determinará si serán imputados a proceso. En Tijuana, Claudio Orozco, Noticias Univisión, San Diego.